Ya estamos de vuelta porque se mantiene la polémica por el proyecto de ley que se espera que ya se ingrese a partir de la próxima semana y que busca que las elecciones de gobernadores, alcaldes, consejeros regionales y concejales se realice en dos días. Daniel Tiers nos amplía esta información a esta hora. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes. Hola, Dani. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Además, fue la Secretaría General de la Presidencia quien hizo esa confirmación que se acogía una solicitud que es del CERVEL. Recordemos que no es una iniciativa del propio gobierno, sino que fue el propio servicio electoral quien, dada las características que va a tener esta elección de octubre próximo, plantea que lo mejor sería realizarla en dos jornadas para que se pueda alcanzar a hacer todo de la forma correcta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una elección de carácter obligatorio. Hay cerca de 15 millones de personas habilitadas para sufragar. También estamos hablando de unas papeletas mucho más grandes de lo que estamos acostumbrados para cada uno de los cargos que se votan durante esa jornada. Estamos hablando de casi 20.000 candidatos. Eso, precisamente, va a demorar más a los ciudadanos en las cámaras secretas y por eso, entonces, se solicita que se pueda realizar durante dos jornadas. Una solicitud, que lo decíamos, fue acogida por parte del gobierno. Dada todos esos argumentos, se plantea que se va a ingresar el proyecto la próxima semana, pero, inmediatamente anunciado eso, surgieron también críticas por parte de la oposición. Recordemos que, hace algunos días, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, planteó que hay una posibilidad de fraude enorme. Y hubo una respuesta bastante dura por parte del gobierno respecto a esta materia, porque la verdad es que el sistema electoral que tenemos generalmente ha dado mucha confianza al país y ha resultado cada uno de los procesos sin mayores contratiempos. Pero, en esta última jornada, el día miércoles, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, también deslizó críticas. Esta vez decía, no respecto de las dudas que puede haber sobre el CERVEL, sino que desconfía del gobierno, decía, y hablaba de la posibilidad de que se pudieran incluso perder urnas. Hubo respuesta también, en duros términos, por parte del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Revisemos ese intercambio. Siendo bien honestos, si bien no desconfiamos del CERVEL, desconfiamos profundamente de quienes están hoy día en el gobierno y desconfiamos de quienes van a estar detrás de esas candidaturas. Se pierden cajas fuertes en el país, en los ministerios. Evidentemente que existe una duda razonable de pensar que se puedan desaparecer urnas en esa noche, entre un día y otro. En Chile existe una institucionalidad fuerte, sólida en materia electoral. La propuesta de elección en dos días la elaboró el Servicio Electoral, que es un organismo autónomo, quienes custodian los locales de votación y los votos son las Fuerzas Armadas. ¿Significa entonces que los republicanos desconfían de las instituciones de la República? Yo hago un llamado a actuar con responsabilidad, porque a veces para sacar un pequeño dividendo político se realizan afirmaciones que son claramente infundadas. Y este es el caso. Sí, claro, todos esos cuestionamientos que hablan aquí de posible fraude llaman la atención, Dani. Sí, consideramos que a lo largo de lo que llevamos de democracia, transversalmente el rol del CERVEL nunca ha estado en duda, tampoco en la transparencia del proceso electoral. Y que ya tenemos antecedentes de una elección en dos días que había ocurrido en 2021 y que habían estado las Fuerzas Armadas resguardando las urnas sin que se produjera ninguna situación que pudiera llevar a sospechar de fraude. Claro, ahí también el tono duro del propio ministro Elizalde planteando que entonces habría una desconfianza respecto de los militares que son quienes custodian precisamente cada una de estas herramientas que se utilizan durante los procesos eleccionarios. Recordemos que si bien el gobierno tiene un rol en esa jornada respecto a la movilización, por ejemplo, que es muy importante habilitar cada uno de los lugares que se les entregue, los distintos colegios, lugares donde se van a realizar esas votaciones a los militares, son los militares quienes quedan a cargo de resguardar todos esos instrumentos y materiales que se utilizan durante las jornadas de votación. Y tú lo decías, Sole, ya hay antecedentes de una elección en el pasado con características similares y la verdad es que no ocurrió nada de lo que se está advirtiendo como una posibilidad cierta de que pudiera haber fraude. De ahí entonces que el tono es bastante duro respecto a decir que no hay espacio, digamos, para poder sospechar de cualquier tipo de problema en esa línea. Ahora, no sé si ustedes recuerdan a Contralorito, esta figura de la Contraloría que buscaba acercar la información por parte de Contraloría a la ciudadanía. Bueno, esta jornada el servicio electoral también utilizó su cuenta de X y en un tono bastante similar al que usaba Contralorito, también se refirió a esta situación de fraude. Ahí estamos hablando en la imagen en la pantalla, donde a través de GIFs, con emoticones también, recordaba esta elección del 15 y 16 de mayo del año 2021, que en esa oportunidad no solo se realizó en dos días, sino que también se tuvo que postergar la elección producto de la pandemia. Y ahí entonces vemos con imágenes también bastante jocosas donde se da cuenta de que el CERVEL ya tiene una experiencia en el pasado respecto a esta materia. Decía que en esa oportunidad para poder asegurar la seguridad, resguardar las urnas durante la noche del sábado, el CERVEL incorporó rigurosas medidas, incluyó una numeración única, se colocaron sellos especiales que dejaban marcas que delatarían cualquier tipo de manipulación. Ahí vemos también una imagen de Michael Jackson, ¿verdad?, de las que hemos conocido durante el último tiempo de GIF. Bueno, se utiliza esa forma de poder llegar a la ciudadanía también para contar algo que ya pasó en el pasado y que la verdad es que dicen hay una experiencia respecto a esa materia. Pero hay otro debate también respecto a esta posibilidad de elección en dos días y tiene que ver con el comercio. ¿Qué va a pasar? ¿Van a poder abrir los malls esos dos días? ¿Uno de esos días va a tener que estar cerrado, el otro no? ¿Cuáles son las herramientas que se están barajando? Le consultamos esta jornada a la ministra del Trabajo y a Net Jara, también a la Cámara Nacional del Comercio, quien daba cuenta de las dificultades que tienen respecto a la posibilidad de que la elección se realice durante dos días, problemas para la producción y también para poder desarrollar sus correctas actividades durante esas dos jornadas. Revisemos esas declaraciones. Estamos conversando tanto con empleadores como trabajadores porque tenemos que equilibrar debidamente dos cosas. Primero, la petición del CERVEL de hacer la elección en dos días dado a lo largo de las papeletas para votar. Y en segundo lugar, el cuidado del comercio y el empleo. Estamos en eso y prontamente esperamos tener noticias. Lo que sí podemos plantear es que esto tiene que equilibrar efectivamente el derecho al ejercicio cívico, sobre todo considerando que son elecciones de carácter obligatorio, con la posibilidad de que el comercio funcione y las personas también puedan mantener su puesto de trabajo. Entonces hay que buscar una solución que tenga los dos elementos sobre la mesa. Se han hecho propuestas tanto a la Asociación de Mall y del Retail como a la Cámara de Comercio y a la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores de Chile. Estamos esperando su retroalimentación y vamos a tomar una decisión con el consolidado de opiniones que hay sobre la materia. Esta es una gran oportunidad para terminar con una discriminación que golpea al comercio, precisamente en momentos en que la economía necesita crecer. Es urgente modernizar una legislación que se estableció cuando el voto era voluntario y que resulta retrógrado para un país que ha demostrado suficiente madurez cívica, donde se puede perfectamente compatibilizar la participación en la vida política con la actividad económica y laboral. Bueno, conversaciones en curso entonces respecto a esa materia en particular que va a pasar con los centros comerciales, los malls y los distintos elementos del comercio. ¿Van a poder abrir o no esas jornadas? Es algo que está en conversaciones, ustedes lo veían ahí, con el propio Ministerio del Trabajo. Lo cierto es que ese proyecto que se va a ingresar la próxima semana en el Congreso va a tener también todas esas medidas ya tomadas y por lo tanto ahí vamos a ver entonces el detalle de qué es lo que se define respecto a esa materia. Sí, ahí vamos a ver cómo se sigue desarrollando el debate entonces, Dani. Muchas gracias.